¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué les pasa a esta familia esta mañana? ¿Les hizo daño a la trasnochada o qué? Eso pregúntaselo a tu gringa que me acaba de insultar. Te quiero contar algo, Petites. ¿Sabes que la licenciada Erika ya no va a trabajar más con nosotros? Le dio el caso a otra trabajadora social. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber por qué lo hizo? Bueno, no, más bien, ¿por quién lo hizo? ¿Que no empieces a responder? Por lo menos veme los ojos cuando te hable, Ashley. ¿Cómo se te ocurre amenazar a Erika para que deje nuestro caso? Tú mismo la sacaste del caso cuando te fuiste a meter en su coche a escondidas. Ah, ¿nos viste? Claro que te vi, pero quise confiar en ti. Ella me dio noticias sobre Lili. Cuando llegaste a la cama te pregunté dónde estabas y no me dijiste. Ah, pues si te estoy diciendo verdades a medias, precisamente estoy evitando discusiones como esta. Bueno, ya Lili regresó. Ya no la necesitas, ¿o qué? ¿Te gusta? Gracias. No, no, yo no quiero ya más problemas con la... con la... con... ¿Con Ashley? No, no, no. ¿A poco le dijo algo, licenciada? ¿Esa condenada gringa fue la que le prohibió acercarse a los guerreros? Qué histérica. ¿Ya te acostaste con ella? No, Ashley, no, no. Lo único que tengo con esa mujer es una deuda de gratitud por todo lo que nos ha ayudado. Y sí, aunque no me lo creas, yo la respeto mucho porque ella es una mujer decente, profesional, que ayuda a familias con problemas, a estudiantes. A chavas que han sido abusadas sexualmente. A chavas que han sido abusadas sexualmente. ¿Really? ¿Y eso lo dijiste como para qué? ¿Para hacerme sentir mal? ¿Para hacerme sentir menos? ¿Para hacerme sentir inferior que ella? ¿Porque ella ayuda a chicas que han pasado lo mismo que yo? Ya le dijiste también todo lo que yo he vivido porque eres un traidor. ¡Yo por eso te odio, te lo juro! ¡Que te odio, te odio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Ya. Ya. Chisa, chisa, chisa. Primero me quieres quitar a mi hijo por las malas y luego por las malas. Yo como que Edo y Irmita. Pues que eras libre para entrar y salir a luego que te pegue la gana, ¿no? Ah, mira nomás, qué lista me saliste. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dar una segunda oportunidad. Sí. Y no porque no me pueda hacer cargo de mi hijo, ¿eh? Voy a volver a confiar en ti. Yo te lo puedo traer los fines de semana, si tú quieres, ¿eh? No, 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 apes, momento. Eso ya veremos si son los fines de semana o más días, ¿eh? No vayamos tan rápido. ¿Entonces qué, ya me lo puedo llevar o qué? Momento, momento. Primero necesito que me entregues el acta original de nacimiento y todos los papeles que hagan constar que Danielito es mi hijo. ¿Qué? ¿Cómo lo oíste? A mi hijo no me lo vas a quitar, te lo advierto. No vaya a ser que en una de esas tus hijos vayan a querer conseguirte una visa y te lo vayas a llevar. Ya te lo dije, nunca más. Mira nada más qué bella te beso. No, no lo creo, no dormí nada. Marcos, pasé toda la noche pensando en la propuesta que me hiciste. Sí, ¿y? Yo sé que mi vida es un desastre, pero eso a mí no me da derecho a endañar a los demás, a cometer delitos. No, Marcos, lo siento, pero no. No pienso trabajar contigo. Preferí esperarlos aquí. Lo estuve pensando bien y lo mejor es que no se metan en esto. Yo voy a pedir los videos del club. No, 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 Penélope se puede enterar. Claro, le van a poner en sobreaviso. No, tenemos que ir un paso adelante. Los papás de Penélope tienen muchísimo dinero e influencias. Y si usted pide las evidencias, ellos fácilmente pueden pagar para destruirlas. La verdad... A ver, ¿cuál es el plano? Esa es la oficina de seguridad donde están las cámaras. Pues, entonces, movámonos para que no nos vayan a caer esos dichosos. No, es que el problema no va a ser el entrar, sino sacarlos de ahí. Ey. Ey, ey, ey. Somebody's trying to steal that car. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Angel. Ya está adentro. Oye, ¿y es tú? Cada uno por su lado. Te veo en la cafetería, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué me trajiste hasta acá? Pudiste gritar en el camino. Pudiste pedir ayuda, pero no lo hiciste. No es necesario. Se supone que somos novios. ¿De verdad eres capaz de hacerme daño solo porque no quiero trabajar para ti? Estás confundida, Rosa. Entiendo que no sepas lo que quieres, pero es una estupidez que hayas rechazado a mi oferta. No, Marcos, no. Yo no sirvo para robar gente. Yo no sirvo para estafar a la gente. Yo no soy así. No puedo hacer eso. Yo te juro que toda la información que me diste nadie la sabe, ni la vas a ver. Tú simplemente puedes buscarte a otra mujer, otra persona. No, no, Rosa, no. Entiende que no. Cálmate. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto se termina hasta que yo lo decida. ¿Estamos? El comité ha regresado con su veredicto. Todos somos testigos de que se escucharon ambas declaraciones. Evaluamos las evidencias y los testimonios, así que estamos listos para decir cuál es la decisión tomada. ¿Ustedes apenas están llegando? ¿Supieron lo del estacionamiento? Parece que alguien se iba a robar el auto del coach. No, 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 no supimos nada. Ahí. ¿Y saben quién fue? No, creo que no. ¿Esa no es Penélope? Claro, esa es Penélope rompiéndose la ropa. No, no, no he ido. ¡Apene la puerta! ¡Apene! 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 Solo me queda borraron. ¡Apene! 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 Sí, sí! Un guardia de seguridad me acaba de informar que se está wyspando a la historia. está transmitiendo un video en todos los televisores del clube. Vamos a ver de qué se trata. No puede ser. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.